de este toyota corolla 2010 con el motor 1.8 y este no carga, no carga, no sabemos si es el alternador o es otra cosa, pero ahorita lo que vamos a hacer, vamos a checar el voltaje vamos a checar el voltaje de la ploga normalmente todas las cuatro deben de tener corriente, la tierra la hace el chasis ahorita lo que voy a hacer, yo creo que ya está cargada la pila, voy a prender el carro aquí tengo un probador ya listo para vamos a ponerlo en la batería y este, no se si se canse de ahí, pero normalmente este cable de arriba, el polo de arriba, si ustedes lo miran está la ploga aquí, la, 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 donde hace el click entonces este cable este cable debe tener, si miran aquí, este debe tener 12 12 de voltaje si tiene 12 y este también debe tener 12, o sea que normalmente a ver si se alcanza a mirar aquí a ver si se alcanza a mirar aquí lo que voy a hacer es que voy a arrimarlo más bueno esto debe tener 12 12 de corriente 12 12 esto dependiendo como esté ya la fila de acabada porque no está cargando, acuérdense este también tiene 12 ahora este debe tener alrededor de 10 voltios, 9 o 10 voltios o sea que tiene 10 voltios y este debe tener alrededor entre 5 voltios y 7 este es el que le manda a la computadora la, la señal este, si ustedes le digan cuando le meto aquí el testeador se acelera poquito bien, ahí se acelera ok, él está recibiendo él es el que recibe la carga entonces vamos a conectar este este conector vamos a conectarlo y vamos a a revisar allá en la pila en el terminal de corriente de positivo y tiene una lectura vamos a ver una lectura me va a hacer que quitarle el cargador porque le pongo el cargador así que quitarle si no me va a dar la carga del cargador del cargador ok tiene una lectura una lectura de una lectura de de 11 de 11 miren ni siquiera brinca al 12 116 115 114 116 ok tiene una lectura muy baja la otra cosa es que si le quitamos el cable se va a apagar ok se apagó que quiere decir que ya con las pruebas que le hicimos hay corriente o nos faltó nos faltó otra nos faltó checar el tornillo nos faltó checar este este también debe tener 12 voltios apagado o prendido el vehículo este es el que mantiene este es el que hace la la corriente si no tiene corriente ese nomás no va a cargar una vez que ya tiene sus corrientes la ploga tiene su corriente esta la banda así está apretadita y le quitas el cable y se apaga es totalmente alternador el que está dañado ok entonces vamos a proceder a quitar el alternador vamos a proceder ok aquí abajo derechito abajo tiene un tornillo 14 abajo primero ahorita vamos a alojar lo de lo de arriba y lo ya alojamos el de abajo este es el ajuste este es el 12 milimétricos y este es el que aprieta la banda y la floja y acuérdense que siempre que van a quitar alguna cosa eléctrica no se les olvide quitar el cable de la batería por si si o por si no no se les olvide Gracias. Gracias. Yo lo voy a quitar de más adelante. Eh, voy a quitar este bracket. De acá detrás tiene un tornillo. Estamos en 12. No me voy a estorbar cuando voy a poner el alternador No me voy a poner el alternador Y es este, el que tornilla al alternador del lado y este es el que lo ajusta Y este es el otro de más atrás Pero mejor lo quite todo para que no me estorbe Y aquí está el tornillo, tuerca del cable Está duro, le jodido Duro, no Está duro Cuando lo apretaron, lo apretaron Esto mucho mucho no se aprieta Porque si no Ok, entonces Para que ustedes miren más mejor voy a arrimarles Este es el otro Este es el otro tornillo que les dije Este, el tornillo Este Este es el 14 Y la bloga, pues nomás las tiramos para atrás Ya no tiene el clip 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 Vale Bueno Lo Ok, aquí está Bueno, ya lo compré No, 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 no Ya está aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y vamos a prenderlo Esta banda quiere decir que está floja Pero ahorita la voy a apretar más Es que no llevan tensor Vamos a revisar el voltaje Ya está brincando al 13 Ya el 13 es una cantidad muy perfecta Y ya está muy bien Y ya está Ok Miren, nada más lo apretó más aquí Me faltó un tornillo Me faltó un tornillo Nomás quería Tenía las ansias de De mostrarles Pero me falta el tornillo de amaro abajo A apretarlo Este Este de amaro abajo Falta llegarlo Y ya está Y ya está Y ya está. 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 La banda siempre tiene que estar bien tensita, bien, bien apertadita. Y ya está. Y ya está. No muy apretada porque si no va a pasar lo que el otro alternador. El otro alternador casi rompió el tornillo de duro. Y ya está. 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 Cuyotita Corolla 2010 El barrio Hermoso Esos carritos son muy buenos